Buenas a todos, bienvenidos gente a un nuevo vídeo del Fortnite En este vídeo os traigo la guía completa para que podáis estar completando todo el camino número 1 de las nuevas misiones de Escuela de la Llama Estas misiones que tienen que ver con The Witcher y a través de estas misiones pues vamos a conseguir bastantes recompensas gratis Con este camino número 1 vamos a conseguir pues dos banners, también un emoticono y aparte el pico Este que estáis viendo ahora mismo en imagen, la nueva espada de plata de The Witcher, vale todo esto gratis Como siempre antes de empezar, código de mi canal por si alguien quiere comprar alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite Rolls con dos S y T, que se agradece muchísimo todo vuestro apoyo Si el vídeo o la guía os ha servido de ayuda, dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartir el vídeo y vamos allá Porque lo primero que tenéis que hacer para empezar a hacer estas misiones es apuntaros, iniciar sesión en esta página web Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, una vez hayáis iniciar sesión con vuestra cuenta de Epic Games Veréis como se os va a abrir un camino en esta página web Deciros que en total tenemos cuatro caminos, va a durar más o menos un mes todo esto Pero actualmente solamente tenemos pues el primer camino abierto, vale Fijaros porque tendréis un mapa, aquí la página web y aquí tenéis pues como una especie de rutas Y aquí pues es donde vamos a tener que estar haciendo tareas y estar avanzando y explorando y descubriendo el mapa Entonces las primeras tareas son estas tres de aquí Por ejemplo acabar en el top 25 un total de tres veces Es muy fácil esta misión si os vais en escuadrones y esperáis pues bueno a que pues lleguen pues al top 25 Que en escuadrones es muy fácil en un momento pues se llega a ese top Y luego pues bien, o bien termináis la partida o bien pues suicidáis o os dejáis que os eliminen Y bueno eso lo tenemos que hacer un total de tres veces Así que como veis misión esta al menos una de las tareas bastante facilita Entonces hay que estar muy atentos porque todo esto únicamente lo podemos hacer en modos de construcción O Battle Royale sin construcción, vale, no incluye refera de equipos Una vez hayáis completado esta misión ya veréis que se os va a desbloquear un nuevo camino Pero antes vamos a la siguiente, elimina a 20 oponentes que también es una de las tareas Es una de las tres primeras tareas 20 oponentes pues bueno, muchos de vosotros diréis bueno es un poco complicado Yo os recomiendo gente que os vayáis en el modo de sin, perdón, en el modo de con construcción Y que os vayáis en escuadrones ya que ahí hay bastante, bastante gente malilla jugando Al menos en comparación en los modos normales, en modos de sin construcción Suele haber gente un poquito más mala y vais a tener pues más facilidad en estar realizando las eliminaciones Que son un total de 20, que no son pocas, pero bueno tampoco son muchas Así que nada, una vez hayáis completado esta segunda tarea también se os va a desbloquear más caminitos Pero antes vamos a la tercera tarea que son de las tres primeras Que nos pide estar pescando un total de 30 peces Misión muy facilita ya que en una misma partida pues vamos a poder estar completando esta misión Os vais en un sitio con agua, agarráis una caña de pescar y eso sí, en un sitio donde haya bastantes puntos de pesca Y os quedáis ahí bastante rato, da igual si os alcanza la tormenta Vosotros vais agarrando los peces que vais pescando y de esta forma vais recuperando salud Pues bueno, tenéis que pescar un total de 30 peces en una misma partida o en varias partidas distintas Entonces una vez hecho esto, ya veréis que tendremos más caminitos abiertos Pero nosotros vamos a ir a la derecha, aquí, esta misión de aquí completa la isla de Quen Challenge Que es básicamente este mapa del creativo, tenéis el código en la descripción del vídeo Y vamos por la parte de la derecha porque es más fácil que la parte de la izquierda Entonces en este mapa pues vamos a tener que estar protegiendo a un bot que nos aparece aquí Un bot aliado y lo tendremos que estar llevando a distintas zonas de esta ciudad Para estar completando ciertas rondas, ¿vale? En total tenemos que completar 12 rondas y en cada una de estas rondas pues como veis nos van a aparecer enemigos Y para completar cada ronda tendremos que eliminar un total de 10 Ya sea nosotros mismos o con la ayuda de algún compañero o de gente que esté jugando en este mapa Entonces es muy importante que sepáis lo siguiente Que al inicio pues vamos a completar dos rondas aquí en esta parte, en la parte inicial Pero luego habrá un momento que tendremos que llevarnos el bot este que estamos protegiendo En otras partes para poder empezar más rondas Si no os vais a quedar bloqueados Entonces muy importante nos acercamos al bot, le damos al botón de interactuar Hasta que nos indique el texto de que ahora el bot nos está siguiendo, ¿vale? Da igual si es a nosotros o a otro compañero Pero os recomiendo que seáis vosotros el que lo guíéis Porque de vez en cuando pues encontramos a gente que no se entera mucho de cómo va este mapa Y puede ser que tengáis problemillas Entonces una vez os siga el bot tenéis que llevarlo pues en distintas zonas de la ciudad Ya veréis que al avanzar en distintas calles pues van a empezar las peleas estas Así que esto lo tendréis que hacer todo el rato hasta que vayáis completando estas rondas, ¿no? Como veis en la parte de la izquierda superior nos indica que tenemos que completar un total de 12 rondas Y aparte en cada batalla nos aparece la cantidad de enemigos que hemos eliminado para completar estas rondas Pues bueno, hay que ir avanzando Fijaros porque habrá un momento que tendremos que ir por aquí Justo por la zona subterránea de esta ciudad Y aquí pues también vamos a tener que estar haciendo más rondas De hecho aquí ya sería la zona casi al final Y habrá un momento que tendréis una pared invisible Bueno, una pared secreta, una habitación secreta Que la tendrá que romper el bot que estamos protegiendo Todo el rato lo tenemos que estar protegiendo Llevando con nosotros y que no lo eliminen Porque si no se va a terminar el juego Entonces habrá un momento cuando os metáis por aquí las catacumbas Pues que os van a aparecer en vez de robots Os van a aparecer estos demonios, estos zombies Que estos pues tienen un poquito más de salud Y en esta ronda en concreto pues tendremos que eliminar un total de 25 Lo cual es un poquito más complicado Y aquí os recomiendo que en vez de utilizar la espada que estamos utilizando todo el rato Pues que estéis comprando las ballestas y algún arquito Ya que de esta forma pues completaréis esta ronda con muchísima más facilidad Una vez la hayáis completado pues nos va a pedir lo siguiente Que es llegar a la ronda final y estar eliminando el jefe final Que básicamente son dos zombies, dos demonios gorditos Estos de aquí que la verdad es que tampoco tienen mucha vida Así que entre la ayuda de todos nosotros o nosotros mismos solos Pues lo vamos a derrotar, agarrar la ballesta Que la verdad es que se nota muchísimo Entonces cuando hayáis eliminado estos dos últimos zombies Ya tendríamos pues este mapa completado Y para salir de este y para completarlo del todo Pues tendríamos que seguir la línea esta que nos está indicando Que nos lleva directamente al barquito este Le damos al botón de interactuar y nos va a llevar pues en una habitación secreta Una habitación oculta que ahí es donde tendremos que estar realizando un gesto Un baile en el símbolo este que estáis viendo Aquí ya nos indica, haz un gesto en el símbolo Cualquiera os vale Y de esta forma ya tendríamos gente esta misión completada Que la verdad es que pues bueno como veis un poco traviesa Pero bueno es bastante facilita Entonces importante una vez hecho esto Y de hecho todas las tareas Lo que tenéis que hacer es abandonar la partida Y estar atentos de la página web Vale os va a tardar un poquito Hasta que os de la misión por completada Y en esta ocasión esta recompensa Este icono de estandarte totalmente gratis De The Witcher Y a la vez pues gente Habremos pues quitado el obstáculo Que nos impedía avanzar pues en estas tareas Y de hecho en este mismo sitio Nos va a aparecer una misión que es esta de aquí Acaban en el top 10 un total de 3 veces Aquí ya se complica un poquito más Pero es bastante facilita esta misión Si nos vamos en escuadrones Ya que el top 10 pues también se alcanza bastante rápidamente Pues bueno tenemos que hacerlo un total de 3 veces 3 partidas que tenemos que terminar en el top 10 Y bueno ahora ya hecho esto pues Nos va a aparecer otra vez un obstáculo Justo por aquí vale Que en esta ocasión pues tenemos que estar haciendo Pues una misión en la isla Axie Vale en otro mapa del creativo Y de hecho en la otra parte También tenemos pues otro obstáculo El tronquito este Que también nos pide estar completando Pues una misión en la isla Axie Entonces vamos a aprovechar Y vamos a completar las dos misiones a la vez El código, el mapa Pues lo tenéis también en la descripción del vídeo Y en esta ocasión Pues en este mapa que es bastante divertido Pues vamos a tener que hacer lo siguiente Empezamos Y aquí vamos a tener que darle al cartel Darle en aceptar Y aquí nos va a indicar la misión Que tenemos que estar pues recolectando Un total de 15 medallones Y para conseguir los medallones Pues tendremos que estar peleando Todo el rato aquí con las espaditas Estar haciendo duelos Y estar eliminando a oponentes ¿No? A enemigos que tenemos por aquí Como veis al estar pues eliminándolos Nos van a soltar estas moneditas doradas Pues estas monedas son los medallones En total tenemos que agarrar un total de 15 O bien pues estas monedas Que también podemos encontrar pues por el suelo O bien eliminando a los oponentes Así que gente Esta sería la forma de completar esta misión Deciros que aunque vosotros vayáis eliminando a los oponentes Y si no agarráis las monedas No os va a contar Como medallón recogido Así que importantísimo Las moneditas Bueno pues gente Una vez hayáis conseguido las 15 monedas Los 15 medallones Tendréis que seguir esta ruta de aquí ¿Vale? Porque tendremos que salir de este mapa Por esta ruta de aquí Fijaros bien Y tendremos que pues ir directamente a una puerta grande Que nos va a llevar pues en otra habitación Al igual que hemos hecho anteriormente Con el mapa del creativo anterior Pues aquí tendremos que estar realizando un gesto baile justo en la roca esta ¿Vale? Tendremos que estar meditando Con esto pues ya tendríamos las dos misiones completadas Chavales y con esto pues nos darían este icono de estandarte Aparte que todo el rato os van a dar puntos de experiencia Ahora fijaros bien Porque tendremos pues todos los caminos ya completados Aquí en esta parte Que se nos habrá quitado el obstáculo Nos pide estar eliminando a 30 oponentes ¿Vale? Todo esto es necesario para obtener el pico Si no tenéis todas las misiones completadas No vais a poder estar agarrando la última recompensa ¿No? Que sería el pico Así que nada gente Otra vez tendremos que irnos en algún modo de Battle Royale Ya sea con construcción o sin construcción No está incluido Reflea de equipos Importante Y aquí en esos modos pues Otra vez tendremos que estar realizando Pues 30 eliminaciones más Si aún tenéis la tarea de las 20 eliminaciones Podéis aprovechar y completarlas las dos a la vez Bueno amigos Una vez completada esta de las 30 eliminaciones Se nos va a desbloquear otro caminito Y aquí tenemos esta misión Que nos pide acabar en el top 5 Un total de dos veces Así que bueno Un poquito más complicado el tema de los tops Pues son dos partidas distintas Que tenemos que terminar en el top 5 Así que no es muy difícil Luego la siguiente misión Que se encuentra justo al lado De la anterior que hemos hecho Es esta de aquí Inflige 10.000 de daño a oponentes Sobre todo gente En modos de Battle Royale Así que otra misión Bastante pesadita Que nos pide estar completando Gente si habéis seguido El camino que hemos seguido En este vídeo Deciros que tendréis bastantes misiones Activadas juntas a la vez Lo cual pues podemos completar Esta misión de infligir daño Como también las misiones De estar realizando Pues 20 o 30 eliminaciones Si estáis en modos de escuadrón Estas personas o duos Una vez derribáis a un oponente O sea lo eliminéis Lo vais a derribar Y luego lo vais a poder estar rematando Lo cual os va a llevar a obtener Pues el doble de daño Que si estáis en modos En solitario normal Porque ya sabéis En solitario Si conseguís Pues eliminar a un oponente El cuerpo va a desaparecer Si estamos en otros modos Pues lo vamos a derribar Y lo podremos rematar Así que Es un muy buen método Para completar Esta tarea Luego atentos Porque nos quedaría Esta tarea de aquí Antes de llegar Al último sitio Que nos pide estar sobreviviendo A 30 círculos de la tormenta He dejado esta tarea Para la última Porque es la más pesada ¿Vale? Deciros que aquí Si que vais a tardar muchísimo En completar esta misión 30 círculos de la tormenta La verdad es que son Bastantes partidas Deciros que si conseguís llegar Pues más o menos Hasta el final Ganar la partida Vais a sobrevivir Unos Bueno Entre 4 5 6 Y 7 Círculos de la tormenta Por lo tanto Hacer vuestros cálculos Tenemos que estar jugando Bastante Así que Bueno Aprovechar Para Bueno Cuando estéis haciendo esta Para completar también Las anteriores tareas Que hemos visto Bueno amigos Pues cuando hayáis terminado La misión De los 30 círculos de la tormenta Vais a desbloquear un caminito Y aquí Se os va a desbloquear Otra tarea En concreto La última Y nos pedirá Estar recorriendo Un total De 10.000 metros De distancia O bien A pie O bien Con un vehículo Así que agarrar una moto Un coche Y estar haciendo metros Vale Una vez Hayáis completado Los 10.000 metros Os darán puntos de experiencia Y a la vez También os darán Este graffiti De la escuela del gato Juntamente con El pico De la espada de plata De The Witcher Que serían pues Las recompensas Por haber estado Completando Todas las tareas De este camino Número 1 Bueno amigos Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido De ayuda a la guía De ser así Ya sabéis Dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos En el siguiente Un saludito Y que tengáis Un feliz día Nos vemos Chao